La vida no es de mar, molesta el cosmos y es de piel Quiereme de loco lindo, nunca acuerdo y calmo Que prefiero ser tus alas a ser clavo en tu pared Quiereme tan insegura como pueda si lo aguanto en tus encantos Quiereme como tú quieras pero no me dejes de querer Quiereme con todo y punto sin siquiera meditarlo Como aman los gitanos siempre al filo del placer Quiereme con mis delirios con lo opuesto y sin dudarlo Que no quiero ser tu agua sino el fuego en que has de arder Quiereme tan insegura como pueda si lo aguanto en tus encantos Quiereme como tú quieras pero no me dejes de querer Quiereme por dos minutos o por cien eternidades Y sabrás que a ese instante nunca más lo olvidaré Quiereme hasta perderme pero nunca hasta olvidarme Quiereme por dos minutos o por cien eternidades Que en el feeling del reencuentro simplemente te diré Quiereme tan insegura como pueda si lo aguanto en tus encantos Quiereme como tú quieras pero no me dejes no me dejes de querer Quiereme como tú quieras pero no me dejes de querer Quiereme en las ausencias cuando sientas que la vida es solo un rato Quiereme cuando me dejes de querer Quiereme cuando me tengas pero no me dejes que yo siempre te amaré Quiereme cuando me dejes de querer